José Manuel Cano, de 53 años, conocido como El Paisa, fue víctima de ataques sicariales de sábado 5 de octubre en el barrio 22 de Marzo, Comuna 3 de Barranca Bermeja. Este hombre, quien se dedicaba al reciclaje y a carreos, fue atacado por sujetos que se movilizaban en motocicleta, quienes dispararon en repetidas ocasiones, impactando su cabeza mientras salía de su vivienda en horas de la mañana. Las autoridades acudieron hasta el lugar de los hechos para iniciar las investigaciones pertinentes. Hasta el momento, la policía de Magdalena Medio no ha emitido declaraciones oficiales sobre este crimen que suma a otro caso de violencia en la ciudad.